Solo el pecho Que cuando no estas me siento diferente Saludos amigos y amigas Bienvenidos nuevamente a mi canal Yo ya estoy de regreso Hoy día les voy a preparar una sopa Como ven ustedes Tengo aquí una hoja Mira solo para mostrar Esta hoja se llama Mostaza Esta hoja Conoce mucho la gente de Guerrero Por allá de la montaña Ya esta lavadito Voy a utilizar son dos manojos Los voy a mostrar Ya están lavados Como ven ustedes aquí esta No se ve bien porque es mucho Como les dije Los voy a Ya esta Pues esta aquí mira Son dos manojos Que voy a utilizar Me falta cortarlo Ya esta lavadito Así que mis amigos Bienvenidos nuevamente a mi canal Ya vamos a empezar a cortar La mostaza Bueno mis amigos Como ven ustedes Aquí esta mira Las hojas de mostaza Ya lo corte Como ustedes pueden ver Ahí esta mira Ahora lo que voy a hacer Es lo voy a Echar agua caliente Hasta que Se llene bien El tupper Ya por 30 segundos Voy a revolver bien Y ya lo voy a Echar un colador No se necesita mucho Cocinar Es muy sensible Las hojas Como si fuera Espinaca Así que mis amigos Lo vamos a pasar Por el agua caliente Regresamos Bueno mis amigos Como ven ustedes Ya aquí mira Así me quedo Las hojas Bueno ya los corte También Así quedo Ya lo pase Por agua caliente Quedo muy poquito Como ven ustedes Bueno esta sopa Vamos a preparar Necesitamos Utilizar dos papas Tengo aquí mira Con agua Y dos Calabacitas Y estoy utilizando Cuatro zanahorias Son pequeños Cebolla De una cebolla Grande Más o menos Cinco dientes De ajo Y por último Ejotes Aquí tengo mira Fresco Y también Los ejotes Ya la final Voy a echarlo Porque Recuerden Recuerden Jota es muy sensible Se cocina Muy rápido Así que mis amigos Ya estamos listos Ya Ya vamos a preparar Con la sopa Bien rica Bueno mis amigos Como ven ustedes Mi olla Aquí mira Ya está calentando Con aceite De oliva Ahí está mira Como ustedes ya saben Como cocino yo Ahí está mira Así que lo primero es Ya saben Ajo Ahí está el ajo Agregamos Zanahoria Y también vamos a agregar Cebolla Y también vamos a agregar Las patas También vamos a agregar Sal, pimienta Al gusto Pimienta negra No debe de faltar Y por supuesto Mi sal favorita Como ven ustedes Dos cucharadas De caldo de pollo Y luego ya lo vamos a probar Si lo pasa A ver Vamos a más Pero ahora son dos cucharas Y lo vamos a estar moviendo Por Tres minutos Bueno mis amigos Ahora si ya vamos a agregar Calabacitas Y lo vamos a revolver bien Como ustedes Vamos a estar Revolviendo bien Aquí por tres minutos Como ustedes Así que mis amigos Lo usamos en tres minutos Bueno mis amigos Después de tres minutos Ya vamos a agregar Mostaza Y ahora vamos a revolver bien Y ahora voy a agregar agua Como ustedes pueden ver Yo utilizo agua caliente Más o menos como dos litros y medio Vamos a agregar Como ustedes pueden ver Ahí está Mira Como les dije Agua lleva como dos litros y medio Esta sopa Solo vamos a esperar Que hierve un poco Cuando ya está hirviendo Ya vamos a agregar Los pejotes Así que mis amigos Regresamos unos Ocho minutos Para probar Si está bien de salo Bueno mis amigos Después de ocho minutos Ahí está Mira Ya voy a agregar Los pejotes Como ven ustedes Esta sopa ya está Ya lo voy a apagar Así me quedó Mira Como les dije Se lo recomiendo A las personitas Que están a dieta Se les recomiendo Esta sopa Algo verde Así quedó Así que mis amigos Ya lo pagué Nos vamos a Servir Nos vemos en la mesa Bueno mis amigos Como ustedes Ya llegaron a la final Viendo mi video Pues ahí está Mira mi sopa Es algo fácil Sencillo Pero bien sabroso Se lo recomiendo Mis amigos Así quedó Mostaza Mira La hierba Donde quedó Es algo Rico Se lo recomiendo Que más Podemos pedir Este lado Tengo chiles Tostaditos Merencomal No se lo imaginan Mira Vamos a recordar Los viejos tiempos Como estilo Un lebrancho Y por este lado Que más Tengo tortillas Aquí está Aquí está Mira No más Una chulada De tortillas Ahí está Bueno mis amigos Si te gustó Mi video No se te olvide De dejar un hito Para arriba Nosotros Llegamos a la final Cuídense mucho Bendiciones Para todos Bye Bye